1, 2, 3, ¡Era! Ojalá vinieras, pa' que me dejen de crecer las ojeras Pa' no seguir alimentando quimeras, pa' no escribir otra canción que me hieras Ojalá vinieras, pa' que me dejen de joder las estrellas Pa' no seguirme preguntando quién eras, pa' recordarte que eres una culera Que siempre se enreda entre las ramas de mi calavera Y sin dudar hace su madriguera sobre las hojas de mi corazón Vuelve que sigo vivo sin tu amor pero me muero por oír tu voz Vuelve que ya no me soporta Dios con tanto favor que le pido Ojalá vinieras, pa' festejar con una gran borrachera Que sigue siendo para mí la primera, aunque te tarde todo lo que tú quieras Ojalá volvieras, pa' que se larguen todas estas fieras Que me dejaste en esta ratonera que construí con la imaginación Vuelve que sigo vivo sin tu amor pero me muero por oír tu voz Vuelve que ya no me soporta Dios con tanto favor que le pido Ojalá viniera, ojalá volvieras, pa' festejar con una gran borrachera Que sigo vivo sin tu amor pero me muero por oír tu voz Vuelve que ya no me soporta Dios con tanto favor que le pido Ojalá viniera, ojalá volvieras, ojalá volvieras, ojalá vinieras, ojalá me quieras Ojalá viniera, lojalá viniera, ojalá viniera, ojalá viniera, ojalá viniera, ojalá viniera. ¡Bravo, palabra! Están los Aravidos, en este Lande, se le informan Este señor que está regalando las cosas extranuarias Responde al nombre de César Osorio en el barco ¡Aplausos por favor! Y pues ya que estamos en esta situación Aquí en el querido Bancha ¡Bravo! ¡Mario Sanora! ¡Un aplauso para Marito! Fíjense que esta canción le pedí a estos muchachos Que le hicieran algo porque Bueno, de repente suceden estas cosas Estos son los que no pegan la vida Esta canción es un nuevo músico En Canares y los tres copas Y si la era es mucho bonito que Quisiera esta canción porque Es muy genial Me voy en paz Si Dios me llama ahora mismo No, no pasa nada Confieso que me voy tranquilo No, no existen enemigos Ni cuentas que saldar Yo sé que allá Me encontraré al amigo Que se fue sin avisar Para esperar a todos los demás Con un trago de vino Para seguir cantando Para seguir cantando sin final Sin preocupación Abrazándonos Pa' que siga latiéndonos En un corazón Sin preocupación Con la bendición De usar como escenario La luna y el sol Y ole, ole, ole Y ole, ole Y ole, ole Si Dios me llama ahorita Yo me voy en paz Y ole, ole Y ole, ole Y ole, ole Pero con mi guitarra Pa' cantar allá Me voy en paz Si Dios me llama ahora mismo Sin olvidar A los causantes de sentirme vivo A los que compartimos La sangre y algo más Yo sé que allá Me encontraré al amor Una vez más En tu mirar Para seguirte amando sin final Para vivir contigo El sueño de alcanzar la eternidad Sin preocupación Abrazándonos Abrazándonos Pa' que siga latiéndonos En tu corazón Sin preocupación Con la bendición De usar como escenario La luna y el sol Y ole, 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 ole Si Dios me llama ahorita Yo me voy en paz Y ole, 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 ole Pero con mi guitarra Pa' cantar allá Y ole, 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 Yo le iré, yo le iré, me busco mi guitarra para cantar, para cantar. La 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 Vamos a meterle otra versión más a dos, a lo que andamos un poquito con la capa caída. Esta canción ya, ya tomé con la factura que no la grabara, pero esta es una versión así como que muy diferente realmente a cada uno. Aún menos no ha sido otra cosa, y ya sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! Mírame aquí, cosiéndome el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso por favor para nuestro querido César Rascanoano. ¡Gracias! 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 ¿Cómo viene ese cabrón? Que yo si quiere ir, si lo dejamos ir. Esta canción es mi mostro, no la mía, no la de estas. Para un mapa, para un grupo. Que se llevaba tres de copas. Yo no lo digo. ¿Alguien menor? ¿Alguien menor iba a ser el cuatro de copas? Pero eso ya era una pelota. ¿Puedes cuidar tantito esta guitarra de pequeño momento? ¿Se me ha traído la agua? ¿Alguien se va a dar algo? Sí. Ok. A ver si yo puedo hacer tantito. ¿Alguien se va a pasar? Un, dos, tres, cuatro. ¿Quién empezaba? No me acuerdo, pero vamos a inventarlo Yo era un hombre de hoja lata Buscando al mago de vos Porque no sentía nada Y quería un corazón Era más inteligente Que el espalda a pájaros Y era mucho más valiente Que mi amigo el gran león Nada me sirvió Aquel día en que ella se marchó Y ahora soy un tonto El tonto más cobarde Por no entregarme Por no saber amarle Y qué ironía Su adiós me desbarata Después de ser el hombre fuerte De hoja lata Por sentirme vulnerable Miedo no le demostré Por quererme ver valiente Ahí fue donde la cagué No fui tan inteligente Hoy no sé qué voy a hacer El camino amarillo No es el mismo sin esa mujer Porque hoy me siento un tonto El tonto más cobarde Por no entregarme Por no entregarme Por no saber amarle Y qué ironía Y qué ironía Su adiós me desbarata Después de ser el hombre fuerte Después de ser el hombre fuerte Después de ser el hombre fuerte De hoja lata Yo era un hombre de hoja lata Que anhelaba un corazón Sin saber que lo tenía Hasta que ella lo rompió